Martes 9 de febrero. La última vez que dijiste eso estaba con COVID y no es verdad. El Dílice está bien, señor. Yo quiero referirme a los de mayor edad. Eso de seguro tienen presente que hoy se cumplen 55 años del ametrallamiento frente al Palacio Nacional de los Estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 9 de febrero de 1966, con la consigna de reconocimiento de las nuevas autoridades, la que parió el movimiento renovador Presupuesto para la UAS y fuera yanqui, ojo, un yanqui de Quisqueya, particularmente de los liceos, de la escuela pública, que todavía estaban los yanquis. Eso se recuerda, fue algo brutal, brutal. Y hoy al cumplirse 55 años, lo recuerdo como si fuera hoy, y para las nuevas generaciones que tengan pendiente de que la historia de este pueblo está escrita con múltiples páginas, heroicas de lucha. 55 años de ametrallamiento del Palacio Nacional durante el gobierno provisional de Héctor García Godoy y todavía con la soldadesca yanqui República Dominicana que estuvieron aquí incluso hasta junio. Recuerden que las elecciones que parieron a Joaquín Balaguer fueron el 1 de junio del 66, con el país invadido por los yanquis. Gracias. Gracias. Gracias.